¡Suscríbete al canal! Tienen que buscar seeds épicas y me la pasan por Twitter y yo les enviaré un saludo En este caso pues esta seed, Diamond seed, me la pasó JorgeGamer712 Un saludo a ti y pues al que me pase lo que me dicen las seeds pues yo le voy a estar enviando un saludo directo a ti Y bueno para poder pues participar pues tiene que ser una seed bastante épica para que pues yo la suba O sea pues si me suben una seed que sea normalita así pues tiene que ser épica señores para que pues tenga más posibilidades de que yo la suba Y bueno pues me la tienen que poner en Twitter, mi Twitter va a estar en la descripción del video para si me la quieren enviar O ya saben alguna o se la ponen a investigar ahí me la pueden enviar Y pues nada, ahí me la tienen que enviar y pues yo próximamente en el siguiente video pues yo agarraré la seed más épica y se las traeré Y bueno pues esta seed es Diamond seed, la verdad que está bastante padre, el mundo lo tienen que tener infinito y el modo de juego que ustedes deseen Ya saben que el nombre no afecta en nada, en este caso le puedes suscribirte Y pues si eres nuevo en el canal te recomiendo que te suscribas, la verdad que pues yo subo las mejores seeds Subo lo que viene siendo lo mejor para Minecraft Pocket Edition Y bueno pues antes de todo pues muchas gracias por estar viendo el video, ya sabes dejar un like que no se te olvide Que pues la verdad muchas gracias por estar pues apoyando el canal Y pues ahora quiero llegar al record del video con más comentarios señores Así que hagan acá todos los comentarios que puedan, no sé, escriban lo que sea Vamos a ver que tantos comentarios llegamos y vamos, nosotros podemos androides Y bueno vamos a ayudarle en crear el mundo y vamos a esperar que se nos genere Y pues esta seed regularmente pues tiene muchos diamantes, la verdad tiene pues una cueva abajo del spawn Muy pero muy buena, con muchos recursos y la verdad que me encantó porque pues muchas veces no se encuentra diamante Y bueno el spawn va a ser aquí señores y pues ustedes se van a venir directamente hacia abajo Ojo si están en survival cuidado porque pues aquí abajo hay lava así que pues vénganse con cuidado Y bueno pues vamos a bajar lentamente como les digo pues vamos a esperar que nos caigan los chuntos También por eso pues nos vienen los tirones y bueno pues vamos a bajar para abajo Y pues como les digo pues tiene bastantes recursos, pues mira acá que está abajo y pues está bastante genial Vamos a descargar un poquito a esperar a que pues siga ahí y les digo hay lava Así que pues deben de tener bastante pues cuidado y pues nada, vamos a bajar por aquí Yo les recomiendo que pues se venga primero creativo para que observen como está la zona y todo eso Y aquí está la lava como pueden ver ahí está la lava Lo que tienen que hacer es cuando encuentren la lava aquí vamos a, no sé Yo les recomiendo que se vengan con un cubo de agua o algo y le ponemos aquí Y vamos a pues apagar todo esto, vamos a agarrar otro cubo para quitar el agua que pues molesta A ver, y bueno pues aquí ya que estén van a encontrar lo que viene siendo una pues mina Y pues ustedes se van a venir y aquí va a estar lo que viene siendo el spawn de zombies Así que lo escuchan, aquí está un maldito zombie, muérete Y pues aquí va a haber cositas que pues voy a poner acá para que no se caigan en la lava Vamos a poner esto para que pues, creo que ahí se va a caer ahora Quítate, ahí está, ahí no entiendes, muérete, 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 por lo que está Ahí está, vamos a romper esto y como pueden ver tiene bastantes cositas Tiene iron, tiene pues suficientes pues cosas que pues puede servir para hacerse un pico Y pues picar el diamante que está por acá Como pueden ver hay suficiente diamante Vamos a levantarnos un poquito para no quemarnos Aquí hay diamante, vamos a ponerlo por aquí A ver por aquí, ahí está un diamante, ahí están dos, ahí está otro, genial Y como les digo pues acá hay otro como pueden ver y pues la verdad que son bastantes diamantes Vamos a ver si para acá no hay más, sí, son todos creo, vamos a romper por aquí O sea, voy a ponerlo por aquí y pues como les digo pues está bastante padre aquí hay diamante Como les digo pero siguen explorando lo que vi diciendo después van a encontrar más Aquí como pueden ver hay iron y acá un poco de redstone Vamos a dar un poquito de, ah vamos a quitar este agua aquí, siempre nos molesta Y bueno, vamos a esperar a que se caiga todo esto y pues como les digo pues hay bastantes recursos La cuestión es de buscarlo, así que pues vamos a quitar todo esto por aquí A ver, vamos a quitar todo esto y vamos por aquí, ok, suficientes por el carbón Y todo esto, todas esas cositas, vamos a poner aquí y vamos a recoger aquí ¿Por qué? Así que voy a dar, ok ¿Qué pasa? Bueno, pues pasando al tema aquí Bueno pues vamos a venir por acá como les digo pues está dándonos, está teniendo file Minecraft Ya saben que estamos en la Wii 8 y pues no se preocupen si ustedes están en otra Wii o algo Funcionan todas y entonces vamos a venir por acá Como les digo vamos a observar por aquí Como les digo pues esta mina es cuestión de explorarla porque pues tiene bastantes cosas Como pueden ver aquí ya hay oro y ahí hay más diamante como pueden ver Y pues esto es cuestión de explorarla como les digo para encontrar lo que viene siendo los recursos Aquí hay dos, aquí hay más, aquí hay otros y pues vamos a ver por acá Vamos a pues rodear a ver si nos tenemos acá abajo hay más Como pueden ver y pues acá hay otro y como les digo pues hay bastantes diamantes Como pues con esto ya lo podemos hacer un pico y pues bastantes cositas que pues principalmente los picos Porque pues ya podemos conseguir pues bastantes minerales con él y pues tiene muchísimos usos Y pues vamos a venir por acá pues solo es cuestión de explorarla para encontrar más diamantes Y pues como les digo si quieren pues darme seeds pues en mi twitter va a estar aquí pues hay más oro Y pues se pueden hacer lo que vinimos en el reactor ya que pues van a tener suficientes materiales para podérselo hacer Aquí pues es cuestión de explorar como les digo y pues nada espero que les guste la seed la verdad que está bastante genial esta seed Y pues a mi me encantó principalmente pues me la paso un suscriptor y pues muchas gracias a ti a jorgegamer712 Y pues ya sabes si quieres tu saludo pues envíame una seed épica a mi twitter que siempre está en la descripción del video Y pues nada amigos espero que les haya gustado ya saben cuidarse androides y pues dejarme un like que no les cuesta nada y me apoya muchísimo Al igual que si no estás suscrito suscribirte y pues yo me despido se me cuidan androides y nos vemos en el próximo video